Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte, lo voy a hacer pronto Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte, lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte, lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Recuerdas a quien veían con compasión tus ojos, quien te amaba y pagaba por tus enojos Recuerdas que me manejabas a tu antojo, ya no Hoy es otro camino el que yo escojo, ya no puedo Lo siento ya se te acabó tu pedo, y ni aunque te llame pedo te juro que retrocedo Te confieso, pensar vivir sin ti me daba miedo Y al pensar en lo que hiciste ni aunque me ruegues me quedo Estoy a punto de irme para no volver, de mi parte nada Ya no hay nada que puedas hacer, yo me voy Espero que lo puedas entender, que esta es la última vez que tendrás mi amor en tu poder Y suena tonto, pero hoy dejo de ser tu tonto Si te digo que no vuelvo nunca, aún suena un vuelvo pronto Y lo afronto, no te deseo el mal ni el abismo Sino que te paguen igual que viene siendo lo mismo Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte y lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte y lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Ya no puedo ser el tonto que te divierte, para mi suerte me canse de hacerme el fuerte Si un día me extrañas no pienses que de creerte, recuerda que hiciste y sabrás porque no quiero verte Voy a olvidarte cuando menos te lo esperes, cuando te des cuenta que no se hiere a quien te quiere Te quise y para que te enteres Con cada paso que me alejo siento como todo muere Y ya me cansé de ser el tonto tras de ti Por fin me quité la venda y entendí, hoy los ojos abrí Y el dolor que causas en mi lo vi, ahora es tu turno, ve no hay nada más que rescatar Aquí es inevitable, esto tenía que pasar O acaso nunca pensaste que un día yo me iba a cansar Dicen que si fallas el karma doble te ha de cobrar Así que viéndolo bien no quisiera estar en tu lugar Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte y lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte y lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte y lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Hoy ya no quiero ser tu tonto, ya no puedo serlo más Voy a olvidarte y lo voy a hacer pronto, aunque sé que no entenderás Ya no puedo ser tu tonto, ya no puedo ser